Hoy es Día de Muertos de nuestro país, una tradición que celebra la vida de nuestros seres queridos ya fallecidos. En esta fecha, el pesar se vuelve festejo y la festividad se vuelve noticia. Por eso, resulta casi una ironía que el 2 de noviembre sea la fecha seleccionada por la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, para recordar a los periodistas asesinados y combatir la impunidad en que quedan la mayoría de los crímenes. Esta conmemoración es un esfuerzo por hacer conciencia de que el homicidio de un periodista no es más ni menos que el de cualquier otro ser humano, pero también para recordar que tiene repercusiones para la sociedad entera. Porque cuando se acaba la vida de un periodista, la libertad de la prensa, el derecho a saber y también el derecho a la libertad de expresión, que son o deben ser derechos de todos. Hoy estamos reunidos en este sitio, que es el sitio de una enorme tragedia. Aquí asesinaron a Francisco Ortiz Franco, el periodista del Semanario Z, el 22 de junio del 2004. Es una doble tragedia porque a 14 años del cobarde asesinato, el crimen sigue en la impunidad. Nadie ha sido llevado a juicio por este homicidio. Uno de los presuntos involucrados está preso, pero no por este delito. Igual ha pasado con otros casos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación en Baja California, que apenas de vez en cuando son recordados por nosotros. Triste y más recientemente tenemos el caso del compañero reportero en Rosarito, Luciano Rivera. Y con todo y que hay tres personas detenidas y bajo proceso, aún no hay justicia ni certeza de los motivos o de que se castigue a los verdaderos responsables. Uno de los presuntos involucrados está convertido en un testigo que podría ayudar a que se sentencie a los otros dos detenidos, pero no tenemos todavía certeza. Por eso esta conmemoración del Día Internacional para poner fin a la impunidad en los crímenes contra periodistas no es ajena a nuestra realidad. La UNESCO registró hasta septiembre de este año el asesinato de 11 periodistas en México. Y hace unos días, en octubre 24, mataron a otro colega en Acapulco. Hoy queremos recordarlos a ellos, a los 12 compañeros asesinados, y exigir a las autoridades que cumplan con su obligación de castigar a los responsables para que los crímenes como estos no se repitan. Carlos Domínguez Rodríguez fue asesinado el 13 de enero en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Era periodista independiente. Pamela Montenegro, asesinada el 5 de febrero en Acapulco, Guerrero. En su blog hacía sátira política mediante un personaje conocido como Nana Pelucas. Leonardo Vázquez Atzin, asesinado el 21 de marzo en Gutiérrez Zamora, Veracruz. Escribió para la opinión de Poza Rica y Vanguardia y publicaba en su página de internet. Juan Carlos Huerta, asesinado el 15 de mayo en Villahermosa, Tabasco. Conducía el noticiero Radial Sin Reservas y laboraba en el canal Noti9. Alicia Díaz González, asesinada el 24 de mayo en Monterrey, Nuevo León. Fungía como corresponsal del financiero y colaboraba con el periódico El Norte. Héctor González Antonio, asesinado el 29 de mayo en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Corresponsal de Excelsior y trabajaba en medios locales. José Guadalupe Chan, lo asesinaron el 29 de junio en Felipe Carrillo, Puerto, Quintana Roo. Se desempeñaba como corresponsal del semanario digital Playa News. Luis Pérez García fue asesinado el 9 de julio en la Ciudad de México. Trabajaba en la revista Encuesta de Oro. Rubén Pat Cahwich, lo mataron el 24 de julio en Playa del Carmen, Quintana Roo. El segundo asesinato de un periodista del semanario Playa News del 2018. Javier Rodríguez Valladares, ultimado el 29 de agosto en Cancún, Quintana Roo, era camarógrafo del Canal 10 de esa ciudad. Mario Leonel Gómez Sánchez, asesinado el 21 de septiembre en el municipio de Yajalón, Chiapas. Era corresponsal del Heraldo de Chiapas. Gabriel Soriano Curi, lo mataron el 24 de octubre en Acapulco, Guerrero. Era locutor y laboraba para el canal estatal guerrerense. Nuestras condolencias a los familiares y a los amigos de todos los compañeros asesinados en el país, en diferentes regiones del país. Desafortunadamente es el tercer año consecutivo en que hay cuando menos 12 homicidios de periodistas en los años. Así pasó en 2016, así pasó en 2017 y vemos que lamentablemente en 2018 tenemos esta misma cantidad. También queremos pedir por los colegas que han muerto en el cumplimiento de su responsabilidad en otros países. Valdría la pena mencionar que la misma atención que hoy vemos se da al homicidio de Jamal Khashoggi, ocurrido en la Embajada de Estambul en Turquía. Merece el triple homicidio de los reporteros ecuatorianos ultimados en Colombia y también el de Ángel Eduardo Gaona, asesinado mientras transmitía una protesta, en la cobertura de una protesta en Bluefields, Nicaragua, el 21 de abril. Aquí también, en el caso de la señora Toda Este Periodista, se sospecha que aunque hay dos personas encarceladas, los responsables son chivos expiatorios y la impunidad en ese caso continúa. Entonces, como siempre, la petición a las autoridades que cumplan con su responsabilidad, a la sociedad que no se olvide de que el asesinato, el crimen contra un periodista, conlleva un impacto que es para toda la sociedad y que va cortando las libertades de todos.